Bueno, no sé muy bien qué hacer, porque puedo cantar otra vez aquí, pero ¿qué hora es, tío? Llevo ya dos horas, tío, y empiezo a estar ya completamente demente. Oye, ¿te animas a escribir algo, tío? ¿Te animarías, por ejemplo, a escribirte una estrofa, tío, para esta base, por ejemplo, que yo la cante como me salga? O quizá una letra que tienes por ahí guardada. Quizá tienes una letra de otro tema y, ¿sabes? Tú que eres musiquiano, como yo, esta base que he encontrado por ahí, bueno, que tampoco he buscado mucho, ¿eh? Que es la primera vez que he visto, pero escríbete algo, tío. Y no le voy a dar lachaje, pero esto ya casi lo voy a cerrar, sinceramente. Estoy ya demente perdido, pero me gustaría que la peña me esquiviera letras y montar una canción un poco entre todos del stream. Yo creo que estaría guapo. Yo no soy romántico, siempre estoy en el láctico, mirando que no me cierren la llave por fuera, siempre en la puta escalera, sonando como si fuera de otra era. Y tú estás como una regadera, tú no sabes lo que tengo aquí, es una manguera que te mete un chorro. Tranquillo y yo no corro, antes volaba, pero ahora ya estoy haciendo el forro. De los cojones, a mí no me pongas más canciones, que puedo hacértelo con muchas variaciones. Y tengo el segundo contado, ayer me fumé un petardo que estaba sentado al lado mío. Y me empezó a decir, bro, ¿qué haces aquí? Vaya fumadón, estoy fuera de control. Salgo a ver el modo avión, no tengo conexión. Ayer me fumé un pelón, y tú no sabes ni cómo fluye este cabrón. En la base, tranquilla, monto el desfase. Aquí no nos montamos películas, seremos series. ¡Ugh! Me voy a morir, me quedo sin aire. Yo, petardo. Yo, petardo. Rima con cerdo, rima con cigarro. Rima con el barro, al que a ti te tiraron. A mí no me vengas con que te dispararon. Cabrón, cabrón, si vives en una ciudad desamparado y fuiste a un colegio privado. Modo avión, yo sé que soy cabrón. Tú ya no estás en la fase de ser el cabrón que se monta en la oración. Espera, es que me has puesto las palabras que yo había dicho, tío. Me ha liado un montón. Dime más, dime más palabras, que ahora ya estoy en modo sonámbulo, perdido. Dime palabras, yo rimo, va. Me tiro un free, me la suda. Ahí está, no, coño. Me tiro un free, eh, me la suda. Una base nueva. Dale, 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 dale. Tres palabras, lo que sea. Con, con. Le doy, le doy, le doy. Estoy completamente demente. Estoy demencial, estoy demencial. Esta base, lo que sea, me la suda, me la suda, me la suda. Está lenta, está lenta. Yo estoy rimando en el stream. Me voy a poner esto aquí mejor. Bueno, es que no se ve, se ve igual. Con, con. Rimando con. Rimando con flow. Tú sabes que yo siempre estoy en modo comfort. Yo en mi puto butacón. A mí me miraron con ojos de ladrón. No entendía en mi condición. Mira como ladra. Tú no tengas palabras. Creo que me suenas a cabra. Tú nunca serás más macabra que la alhambra. Yo en el puto musicón. Yo sí que sueno mejor que todos los que están en esta puta oración. Yo a ti no te entierro. Si tu novia te puso más cuernos que un cabrón. Yo. Y suena como letra. Ya suena perfecta. La rima incorrecta. Yo. Mira. Como ella se vio en la estrella. Pero ya no estoy en ese planeta. Estoy planeando. Estoy mirando. Como el cóndor. Desde lo alto. Voy improvisando. Siempre estoy mejor. A ti te metieron un tiro desde el mirador. Y era. Un francotirador. Tú verás como ciega la gente que no pega. Odiarás a los que estuvieron contigo a tu lado. Pero tú fuiste un puto mendigo con el de al lado. Mira como lo hago. Tú no serás así de mago. Yo como el diez maradona sin estrés. Sin fumarse tres. Sin meterse tres tiros. Yo sí que tengo el mejor estilo. ¿Ves? 100% free real. Improvisado. 100% loquete. Hacía mucho que no he tirado un freestyle. Con un par de huevos. Dios. Estoy demente, tío. Cuando. Cuando llevo ya dos horas, tío. Esto es una locura ya. Se vuelve esto ya. No sé ni lo que digo. Qué buen trabajo. A ver. Última, 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 última. Estoy ya expiradísimo, coño. Esta, por ejemplo. Va. Última. Última. Dime tres. Dime tres. Última, 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 última. Y me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Dime tres. Si estás. Si no lo busco en chas GPT. Lo que te me la suda. Mira cómo se mete esta mierda. Aquí ya sí que es. Empiezo a hacerlo lento. Yo siempre suenamos como el momento. Pero siempre metes cabrón, tío. Pero ¿por qué siempre metes cabrón, tío? Es que eres peor que chas GPT, tío. Eres peor que chas GPT, tío. Qué cosa va mala, tío. Yo. 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 A ti te falta un buen abrazo. Yo tiro la falta. Meto un golazo. Mira cómo arraso. Tú sonando a sol dado raso. Siempre me dicen que soy el más cabronazo de to. Mira cómo lo fumo yo. Tengo la música que mejor suena. De todo el panorama latino. No. Cómo lo pillo. Cómo lo ritmo. Tiro el fútbol. Y siempre. Ah, que había fútbol. Y yo había tirado ya la falta. Yo. Me adelanto lo que me dices. Y no me hace ninguna falta. Repetirme lo que digo. Veo la ola. Y me la come lola. Indigo. Yo. Menuda métrica que saco. Yo siempre soy el mejor. Te meto en mi saco. Te robo todo. Ladrón. De pulseras que no venden nada. Tú mejor métete en la mejor temporada. Para ser un poco más viral. Tú no sabes ni qué más mirar. Yo puedo ser como Avidal. Marcando un golazo de tres. Como el puto LeBron James. Te lancé esto y no me quita el estrés. Y si fumo fresh. Mira cómo sigo en el mismo camino. Veo un coche. A mí me la suda ya primo. En esa montaña se podría subir un esquizo. Y quizás guiar un poco primo. Yo veo una montaña. A mí nada me daña. Soy el mejor de España. Ey. Y la ola no es la ley. Tú no sabes ni lo que leéis en el chat. O en el chat. GPT 3 o el 6. En el punto coma 5 coma 3 coma 6. Yo no sé qué coño haréis. Sin este tío tirando rimas en el freestyle. Ey. Y esto ya acaba. Tu mejor tira. Rimas que no sean de esta temporada. Me cambian las cartas. Yo sigo sonando como el mejor del panorama. Y fumando bien de rama. En verdad. Tío. No he fumado en mi vida. No he fumado en mi vida. Y cuando me pongo a cantar de mierdas. Toda la rata me fumo la mejor. Me como tremendo porrazo. Y no he fumado nada en mi vida. Ni siquiera he tenido vape. No tengo. O sea. Nada. Ni lo he probado. Pero no sé por qué me da. Porque mi mente relaciona a cantar este tipo de cosas. Con fumarme tremendo petardo. Y metérmelo por el culo. Tío. No sé por qué. Es increíble. De verdad. Es que no tiene sentido. Hostia. Qué locura. Vale. Se acabó. Se acabó. Qué tremendo trabajo. Sinceramente. Chicos. Estoy ya demencial. Yo también. Hablo de drogas. Y nunca me he drogado. Claro. Es que es como el... Un poco... El tema. Me...